Ahí surge entonces el tema de cómo la naturaleza puede ser un potencial para promover procesos de mitigación basada en ecosistemas y procesos de adaptación basada en ecosistemas que nos permitan reconstruir no solamente lazos entre la sociedad y la naturaleza o el entorno, sino también promover procesos de conocimiento y de cambio estructural en las instituciones y en los sistemas de poder para precisamente apoyarnos en la búsqueda de respuestas más asertivas frente a esto. En la cumbre pasada, por ejemplo, en la COP25, por primera vez se destacó el rol fundamental que tienen los océanos, por ejemplo, frente a la mitigación de cambio climático como sumideros de carbono. Y es algo muy importante porque se empiezan ya a explorar temas que quizás antes estaban un poco, entre comillas, escondidos en las negociaciones climáticas y hoy en día ya se empiezan a potencializar mucho más. En esta cumbre de Glasgow también, así como el año pasado, pues digamos se puso como a nivel prioritario el tema de los océanos, en este año particular se quiere enfocar más hacia el tema de las montañas y los bosques, cómo precisamente la protección de este tipo de paisajes y la gestión sostenible de este tipo de paisajes pues puede ser un factor beneficioso no solamente para promover bienestar humano, sino también salud y seguridad ambiental.